Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing de ¿Qué creen que se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un casco muy bien contestado, ya la gente lo sabe y los periodistas lo saben, lo saben. Se trata de un casco que está inspirado, obviamente, en una película, pero la película está inspirada en hechos reales. Es un casco brutal que es una pieza prácticamente de colección. ¡Uf! Ya habíamos abierto uno muy parecido, pero este es el bueno, güey. Este no se le cae el cabello, este no tiene problemas de alopecia como yo comprenderé. Aquí aparece la base justamente, es una base que tiene el logotipo y el nombre del General Maximus. ¡Sí! ¿Qué tenemos parecido, George? Es que este, sí, exacto, es que ese es más como de espartano, sí, tiene razón. Se parece un poco al que hicimos alguna vez, hay un video completito de un casco espartano, pero este no es espartano. Este más, esto es más bien casco romano. Este no tiene su basecita, este lo colgamos de otra forma. Pero bueno, nada más quería enseñarles la referencia. El punto es que en la película del gladiador, si no la han visto, es buenísima, no envejece. Creo que está chingona. Russell Crowe pasa por diferentes etapas en su vida, digamos. En la primera etapa que lo vemos es como el general del ejército de Roma, del ejército del César. Y ya después es el César, o sea, digamos que el equivalente al presidente en ese momento, pues lo quiere como su propio hijo. Pero el que sí es su hijo de adevera, que después se convierte en el Joker, yo creo porque creció traumado y se convierte en el Joker, Joaquín Fínex. Pues ya cuando se muere su jefe, dice Kyubole, yo soy el chido aquí. Y como lo tenía tanto celos al buen Maximus, entonces me lo manda a la fregada y lo convierte en un gladiador cualquiera, en carne de cañón, literal. Pero este es el casco que utilizaba para dirigir a todo el ejército. Cuando era el chinguetas, cuando era el mandamás, usaba este, que tiene como característica este pelo así como si fuera un mojo, moicano, con su colita de caballo. Pues todo esto tenía un significado de quién era el más chingón, ¿no? Como lo pudieran ver ahorita que lo saqué, pesa bastante y es un casco que puedes usar, puedes usar, sí, claro que lo puedes usar. En tres semanas estaré cosechando mis cultivos, imaginen en dónde estarán y así va a ser. Está hecho para ponértelo porque por adentro tiene buenas protecciones y aquí está hecho como para usarlo. Ya sea para que le hagas a la jalada, para una fotografía, para un buen cosplayer, para lo que quieras. ¡Suscríbete al canal! El punto es que sí, o sea, estos sí usaban, güey, y esto era lo que los protegía de los chingazos, de los madrazos. Esta, está bueno, güey, si esto era el casco, imagínate el resto de la armadura, no manches, si esto, o sea, no se les daba tortícolis. El punto es que está bastante bueno, bastante chido y bueno, tiene, por si no me gustaba lo suficiente, tiene el lobito en frente, tiene un lobo que es, digamos que es su animal de poder. Tiene estas partes como movibles que obviamente entre más protección tuviera en la cara, pues mejor, tenía que tener la vista libre, tenía que tener los oídos libres, pero si tuviera un poquito más de protección, pues mejor para él, ¿no? Toda la manufactura es de un metal rígido, de un metal muy fuerte. Esto ya es más plasticoso la neta, este, pues obviamente esto es una, es una réplica, es un prop de la película directamente del gladiador. Y está bastante chido, uno de que abrimos de los espartanos, pues tiene esta característica que está medio pinche, que este, pues está de mírame y no me toques y bueno, se les acaba acá el moicano, vean el unboxing completo. Pero aquí, ni más, aquí puedes jalarlo de las greñas si quieres y es, tiene, o sea, está mejor hecho, güey, no está tan al aventón y tiene este, más resistencia, digamosle. Y bastante bueno, o sea, está bastante chido para tenerlo en tu casa, en tu oficina, en tu cuarto, donde se te pega la gana. Ustedes díganme, por favor, ¿qué opinan acerca de esta joyita directamente del mundo cinematográfico de Ridley Scott? Ahora, a nuestras manos. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, síganme en las redes sociales y no se pierdan ni un solo de los unboxings que tenemos para todos ustedes, porque vale mucho la pena, sí. Y hay cualquier cantidad de cascos, de armas, de espadas, de figuras, de colección, para todos ustedes que les gusta el mundo de las series, de las películas, del streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.